Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxFarce28 Y hoy estamos, y hoy les traigo mejor dicho, estamos volando, estamos por ver la review de la versión 1.9 de Minecraft Que ha salido hace muy poquito, estamos aquí volando y probando las alitas Va a ser un review super épico con todo el contenido único que van a encontrar aquí en el canal Observen esto, tenemos un escudo, tenemos alas, ya lo vamos a ver, como crastear este tipo de cosas Esta es la nueva versión de Minecraft, la 1.9 Bien, para contarles un poco, próximamente ya estará disponible también en Spigot La versión 1.9 para ser servidores de Minecraft 1.9 con todo el contenido MD5, el administrador, creador de lo que sería Spigot Ya está trabajando en la versión y ya lo ha informado Y bueno, les quería comentar que esta va a ser una super review épica, única Que solo van a poder encontrar aquí, vamos a aprender crafteos, como utilizar ítems Y vamos a ver todos los ítems nuevos que tenemos Desde mi humilde opinión Primero que nada, tienen que saber que ha cambiado muchas cosas Ha cambiado la interfaz, también ha cambiado el equipamiento Así también han cambiado los sonidos de algunas interacciones Como bloques, como poner ítems en los marcos o sacarlos Por allá estamos viendo algunas cositas, no lo quiero spoilear mucho Y básicamente lo que ha cambiado nuestro inventario es que tenemos un slot nuevo Donde podemos equipar un escudo También tenemos las alas, que son nuevas Que hemos visto ahí al principio como volábamos Y bueno, ahora sí vamos a empezar a ver Como verán, ahora parece que se ha dado cuenta Steve Que puede utilizar las dos manitos Y ahora, esto no, esto sí que me resulta extraño Observen, somos la máquina constructora Tenemos dos bloques Y esto sí que la verdad me resulta bastante extraño Y se nos despliega lo que sería un nuevo slot Ya no son 9, ahora son 10 Porque tenemos el del escudo La verdad es increíble Ahí podemos poner flechas también Han mejorado las flechas, le han puesto efecto a las flechas Hay un montón de cosas que queremos ver Y lo vamos a hacer lo más rápido posible Para que no se haga demasiado extenso el video Bien, estos son los nuevos bloques Como verán Son los nuevos bloques disponibles Le damos un regular, bien Esto es una pasada Ahora el dragón del N tira la cabeza También se lo puede revivir Y si nos queremos equipar la cabeza Simplemente nos lo ponemos Somos un dragón ¿Qué carajo? No sé qué pasó ahí La verdad está increíble Y podemos ir dragoneando por todas partes No veo la hora de que esto se pueda poner En servidores de Minecraft Para todos los que siguen mi canal Bien, por aquí tenemos nuevos ítems Estos son ítems No son bloques No se pueden poner Estos también son nuevos ítems Estas son las alitas Después tenemos Lo que sería el... Este es un review Así que no lo vamos a hacer Muy extenso Después tenemos lo que sería El Lend Cristal ¿Qué carajo hacemos con el Lend Cristal? Si tenemos por ejemplo Obsidiana o Bedrock Le hacemos click derecho Y va a sumoniar lo que sería el cristal Que cura al dragón ¿De acuerdo? Para eliminarlo Un click nada más Y se elimina ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más tenemos Tenemos estas nuevas tipos de pociones Son mini pociones Bien pequeñas Que nos dan obviamente Los mismos efectos que las pociones grandes Como verán Pero es como que Deja el efecto en el piso Como que cualquiera que pase sobre ese lugar Se le va a aplicar el efecto Si no me equivoco Luego tenemos los barcos Están mejorados los barquitos Si señor Al fin lo han mejorado Los hacking barquitos Aquí tenemos algunas pruebas Si nosotros no subimos Vamos a poner esta cámara Y empezamos a movernos Como verán Tiene ahora como una especie De dos remos Dos palitas Con las que nos podemos mover También el barco ahora es más duro Si lo chocamos Como verán Ya no se hace stick y madera Que eso era un fastidio La verdad era un fastidio Y tenemos diferentes tipos de barquitos Según el tipo de madera Con el que los armemos Se arma de la misma forma que siempre Pero ahora cambiando A ver que me he pasado un poquitito Pero ahora cambiando El tipo de madera De acuerdo Ponemos madera Algún tipo de madera Y según el color Y la madera que utilicemos Nos va a dar el tipo de barquito La verdad está una pasada Bien Ya vimos el funcionamiento de las alas Les voy a enseñar Como deben utilizarla Como verán Ahí va Va en el slot de la pechera Vamos a subir a nuestro trampolín Super mágico Vamos, vamos, vamos Que llegamos Ahí estamos Nos vamos a poner en Primero vamos a hacer clear Y nos vamos a poner en Game mode 0 Bien Para que no digan que hago trampo Y que ando volando Con el control Vamos a tomar carrera Mientras mayor sea la altura Y más la velocidad que llevemos Antes de despegar Más vamos a poder planear Porque si bien son alas No se puede volar O sea yo no puedo partir del piso Y despegar como un jet Necesitamos estas condiciones En altura y velocidad Para planear Ojo Una vez que terminemos De gastar todo lo que sería Nuestra velocidad Se va a ir perdiendo A medida que recorramos Una distancia X Vamos a volver al suelo ¿De acuerdo? Bien Ahora sí Oh Vamos a correr Espacio Y espacio nuevamente Para abrir las alas Y ya nosotros Nos vamos a poder mover Libremente Mientras planeamos Como verán La velocidad se va reduciendo Si nosotros ponemos Este 5 Ahí es un poco más cómodo Y nos podemos mirar La carota Mientras volamos Y Como verán Ahí ha quedado Porque ha perdido Lo que sería La inercia El impulso Y todos los factores físicos Que hacen que vuele Y De esta forma Se planeará De acuerdo Con el espacio Desplegamos las alas Se abren Y planean ¿De acuerdo? Hasta que caigan Y se lo mueve Con el mouse Obviamente Bien Luego tenemos esto Que es una nueva poción La Dragon Bread Tenemos también Estos ítems nuevos Son todos comida Por eso lo he separado aquí Con lo que sería Esta fruta ¿Dónde está? Esta Nos vamos a poner en Game Mode Cero Perdón Que no sé escribir Game Mode Cero Bien Y ahora la comemos Si la terminamos De comer Nos teletransporta Tiene el efecto De lo que sería El Ender Para PVP Está buenísimo O sea nos vienen A pegar Nos comemos una Y desaparecemos No sé por qué dije Pero lo tuve que decir Bueno Después tenemos esto Que son diferentes comidas Se puede hacer sopita Con este nuevo Especie de ají Llamémoslo así Tenemos una semilla Para plantar dicho ají Luego tenemos Las flechas nuevas Atención aquí Nosotros Vamos a ponernos Ahora en Game Mode 1 Me cago en toda la leche Listo Ahora si Vamos a sacar un arco Arco Vamos a tomar una flecha Cualquiera Por ejemplo Miren Flechas Perdón Arrow Y tenemos todo este tipo De flechas Cada flecha tiene un poder especial Por ejemplo Esta Otorga Intangeal Al que Al portador Calculo yo Tenemos flechas De fuerza Estas aumentan el poder Vamos a ponernos Un buen número de flechas Si nosotros abrimos Nuestro nuevo inventario Nos podemos poner Las flechas en una mano Y el arco en otra Y Como verán Si tiramos las flechas Salen con el poder especial Y el efecto Bien Eso es respecto a las flechas Y ahora los escudos Esta es la parte más épica De este si le voy a enseñar El crafteo Porque es muy fácil Nos vamos a poner Vamos a sacar madera Puede ser de cualquier color No importa Siempre que sean Los tablones Después vamos a necesitar Hierro Iron Como quieran llamarlo El lingote Iron Ingot Y vamos a armar Así Vamos a poner Una en cada lado Una especie de pinza Que está agarrando algo Y un bloque Perdón Un lingote De hierro Y así de simple Se crea el escudo Pero ustedes dirán Pero Max128 ¿Cuál era el escudo Que tenías al principio? Esos escudos Son muy fáciles De armar Se los arma con banner Por ejemplo Aquí tengo otro motivo De escudo Como verán Este es con Una textura De ladrillos Ahora aquí tenemos Otro más Con textura Como más épico Y ustedes pueden armar Créanme Miles De formas diferentes De estilos diferentes Mejor dicho De escudos ¿De acuerdo? Como lo armamos Max128 Necesitamos banner De cualquier color Supongamos que lo queremos Hacer blanco Vamos a sacar todo esto Para que nos toque Un banner blanco Por ejemplo Podríamos obtener Una Creeper Skull La cabeza de creeper Ponemos el banner Ponemos la cabeza Ponemos el banner Como verán Se nos forma Este tipo de banner Que es el banner común Vamos a ponerlo Así lo veamos Un poco mejor Y si ahora Nosotros agarramos Un escudo Shield Y le ponemos Esto Aquí Como verán Se nos forma Automáticamente El escudo Con la nueva textura Que le hemos aplicado Y como verán Ahora somos del team White creeper Así pueden diferenciar Sus team Dentro de los servidores Uy que emoción Cuando sea 1.9 El servidor de Spiegel Va a ser una locura Y bueno amigos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos Craquesos nuevos Hasta la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Lunes, miércoles y viernes Subimos Enchúrame el server Enchúrame la network Plugin packs Mapas únicos Creados por mi O por DJ King Craftero También los espero Por mi canal secundario Aquí en el otro Del final van a tener El enlace para suscribirse Subimos videos de troleo Y de todo un poco más Para que me conozcan mejor Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiós Nos vamos volando Chau chau Adiós Chau 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 ¡No like!